Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0507, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de diagnóstico P0507 indica que el sistema de control de ralentí tiene una RPM más alta de lo esperado. Síntomas del código P0507. 1. Ralentí acelerado o elevado. 2. Dificultad para mantener una velocidad de ralentí estable. 3. Ruido excesivo en el motor. 4. Activación de la luz de verificación del motor, causas del código P0507. 1. Válvula de control de ralentí defectuosa o sucia. 2. Fugas de aire en el sistema de admisión. 3. Cableado eléctrico defectuoso o conexiones sueltas en el sistema de control de ralentí. 4. Problemas con el sensor de posición del acelerador. 5. Fallas en el módulo de control del motor, SM, o en la unidad de control del vehículo, VCM. Soluciones del código P0507. 1. Verificar las conexiones eléctricas en la válvula de control de ralentí y reparar cualquier conexión suelta o corroída. 2. Limpiar o reemplazar la válvula de control de ralentí si está sucia o defectuosa. 3. Inspeccionar y reparar cualquier fuga de aire en el sistema de admisión. 4. Realizar pruebas de diagnóstico en el sensor de posición del acelerador y reemplazarlo si es necesario. 5. Realizar pruebas de diagnóstico en el módulo de control del motor o en la unidad de control del vehículo para detectar posibles fallas y reemplazarlo si es necesario. 6. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.